Hidalgo hace coincidir todos los caminos en Pachuca durante el tianguis de Pueblos Mágicos para conocer la identidad de México. Vamos a descubrir la magia de 121 pueblos que están esperándonos con los brazos abiertos, la atención de nuestra gente, un mosaico incomparable de colores y sabores y el rostro del México tradicional para disfrutar de nuestro país naturalmente. Pachuca y los 6 Pueblos Mágicos de Hidalgo invitan. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!